¿Cuál es la situación actual del sector industrial en España? Es responsable del 83% de las exportaciones del conjunto del Estado. Es a su vez el sector en el que se invierte más del 40% en innovación e igualmente es un sector que genera por cada euro de actividad del sector aproximadamente 3 euros de actividad en el conjunto de la economía. ¿Qué le pide la industria al gobierno? Desde la Comisión de Industria llevamos mucho tiempo tratando de hacer ver a nuestro gobierno la necesidad de poner en marcha un plan de competitividad industrial. Medidas que contribuyeran a mejorar la flexibilidad en las empresas, es un elemento fundamental para la actividad industrial. Medidas que reforzaran el crédito a las inversiones productivas, que reforzaran y que mejoraran el crédito a las inversiones productivas. Medidas en el ámbito de la mejora de las infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para una buena circulación de mercancías. Se llama una energía competitiva y abundante en el ámbito de la formación, que es otro aspecto fundamental para todos los sectores en general, en particular para el industrial, pues continuar con los planes de formación del personal ocupado y mejorar sobre todo el itinerario de la formación profesional, a fin de dotar al sector de buenos profesionales que en los últimos tiempos han sido escasos. Que haya un soporte y un apoyo permanente y constante a dos aspectos fundamentales. Por una parte, la innovación, en el sentido de entender innovación como aquella mejora de proceso, producto o procedimiento, que es lo que en definitiva sabe hacer muy bien la industria española, y en el ámbito de la internacionalización. Es vital para la economía, para el conjunto de la economía que se revitalice el sector industrial. Desde este punto de vista, yo creo que el tan deseado cambio de modelo productivo se tiene que dar precisamente porque el sector industrial sea otra vez centro de atención de políticas, de acciones que permitan a la industria ganar competitividad, mejorar en presencia en mercados exteriores, mejorar sus niveles de formación, porque al final todo eso se traducirá en empresas más innovadoras y más internacionalizadas.